Oye mi gente, quiero saber si me puede tocar con la rumba No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La rumba 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 Arriba con la rumba Arriba con la rumba Arriba con la rumba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video